El poderío se siente, llegamos con fuerza, somos el departamento de Ancash, Chom 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 Dix, dirección juvenil, y la voz de Charlie Rosas, el Prince. Sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, de este dolor. Yo por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, de este dolor. Un dolor como un dolor que me causaste, maldito el momento de haberte amado. Un dolor como un dolor que me causaste, maldito el momento de haberte amado. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sabes cómo estoy llorando, no sabes cómo estoy sufriendo, de chiquita. Yo por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, de este dolor. Un dolor como un dolor como un dolor, que me causaste, maldito el momento de haberte amado. Un dolor como un dolor como un dolor, que me causaste, maldito el momento de haberte amado. Un dolor como un dolor, que me causaste, maldito el momento de haberte amado. Eso es engañoso, eso siempre manda Es porque es la número uno en todo el departamento de Anca Showmix Invención Juvenil Liquete de Producciones Para mis amigos comunicadores sociales Para la gente de Yungay Familia Guerrero Es tu orquesta Tu orquesta número uno Showmix Showmix Invención Juvenil Para que los bailes Para que los goces Oye mami